Bueno, en primer lugar, hola a todos, muy buenas tardes. Quisiera agradecer a toda la audiencia que está presente por acompañarnos y sean ustedes bienvenidos al tercer conversatorio de este ciclo organizado en conmemoración del décimo aniversario de la creación del Laboratorio de Ecología de Enfermedades del ICIBET Litoral de Esperanza Santa Fe, Argentina. Hoy vamos a conversar acerca de los avances en el conocimiento de las garrapatas y de las enfermedades transmitidas por garrapatas en Sudamérica. Para ello, contamos hoy con la presencia de tres amigos del laboratorio, los tres expertos en la materia, son tres garrapatólogos, como les gusta llamarse a ellos, referentes en Latinoamérica y son reconocidos a nivel mundial. Bueno, les agradecemos enormemente a los tres la buena onda, su predisposición para participar en este ciclo. Los voy a presentar en primer lugar formalmente. Daniel González, Daniel González Acuña es profesor de zoología y ornitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción en Tiján, Chile. Se doctoró en el Instituto de Vida Salvaje en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria en Hannover, Alemania y está especializado en parásitos de la fauna silvestre de Chile, particularmente en garrapatas. Su contribución resultó en la descripción de varias especies de garrapatas, tanto en Chile como en países vecinos, y también en información biogeográfica relevante. Daniel, gracias por acompañarnos. José Manuel Bianchi, José Manuel Belsal Bianchi, perdón, es profesor de parasitología veterinaria en el Laboratorio de Vectores y Enfermedades Transmitidas de la Facultad de Veterinaria en el CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República en Salto, Uruguay. Su investigación se centra en las garrapatas y las enfermedades que transmiten y posee amplia experiencia en la sistemática y filogenia de argácidos. Su contribución fue fundamental para la descripción de nuevas especies de garrapatas en el neotrópico, como también para la ecología y epidemiología de las enfermedades transmitidas por ellos. Por último, Santiago Nava, es investigador independiente de CONICET, desarrolla su actividad en el INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria en Rafaela, Argentina, y su tema de trabajo abarca la sistemática, ecología y control de garrapatas y epidemiología de enfermedades transmitidas por el CENUR Litoral Norte. Su principal contribución también es en el estudio de garrapatas del neotrópico y tiene trabajos en colaboración con científicos de más de 20 países de América, de Europa y de Asia. Haciendo una, antes de la charla, una breve búsqueda de su producción científica, me llevé la agradable sorpresa de que tienen cada uno aproximadamente 200 trabajos científicos publicados en revistas internacionales. Y aproximadamente un tercio de estos trabajos los hicieron en colaboración entre ellos. Esto nos lleva a reflexionar un poco acerca de lo importante que son las aproximaciones colaborativas para el avance de la ciencia, en lugar de posturas competitivas, egoístas e individualistas. Muchachos, lo que han logrado ustedes y el resto de la red de garrapatólogos para el conocimiento de las garrapatas en Sudamérica es realmente impresionante. Los felicito y les pido que por favor nos cuenten un poco de cómo fueron los comienzos de sus carreras. El que quiera. Bien, yo podría contar cómo nos conocimos con nuestros ya amigos, con José y con Santiago. Yo en una gira de estudios que hice el año 99, nos tocó pasar por la universidad donde trabajaba José. José estaba recién terminando su quinto año de medicina veterinaria y nos dimos cuenta que ambos éramos fanáticos por las garrapatas. Yo dejé la delegación votada y me quedé conversando con José y de ahí iniciamos una colaboración que ha durado por estos más de 20 años y que ha sido muy fructífera. Después hemos estado en varias salidas a terreno en conjunto, hemos participado de varios congresos en conjunto, hemos escrito papers en conjunto. Una amistad bien intensa entre José y yo. Lo mismo con Santiago, a Santiago lo conocí en Tucumán en un curso que hubo sobre parásitos a través de Alberto Guglielmone, que es nuestro gurú de la garrapatología. Más tarde lo voy a mostrar para los que no lo conocen. Y también con Santiago hemos hecho bastantes trabajos en conjunto, hemos compartido terrenos, actividades en terreno. En terreno uno se conoce mucho más a fondo todo lo que son los carácteres, las personalidades de cada uno. Hemos ido aquí en Chile al norte, él me ha invitado allá en la zona de la selva argentina y hemos compartido mucha información y también experiencias propias. Eso principalmente. Bien, Santiago, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfecto. José, seguí vos. Bien. Yo tengo problemas de conexión. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes. Bien, bueno, ya Daniel con todo el encuentro nuestro, yo les quería agregar que aparte compartimos un campo que es el de las aves. En mi caso, por ejemplo, yo quería ser biólogo y especialmente ornitólogo, pero en mi ciudad básicamente la carrera es de medicina veterinaria y cuando estaba cursando tercer año de veterinaria llegó una garrapata de un pájaro y nadie tenía ni idea de nada y ese fue mi punto de partida, ¿no? Ya pude asociar pájaros con garrapatas y ahí salimos para adelante y empezamos a estudiar un montón de garrapatas animales silvestres que es lo que más me ha interesado. Y, bueno, gracias al encuentro casual con Daniel, que después igualmente gracias a Alberto Gugliemone nos hubiésemos encontrado, porque Alberto nos nucleó a todos, de esa forma nos conocimos con Santiago y con Santiago y con Daniel y otros investigadores nos dejamos nunca más de trabajar juntos y me encantó lo que dijiste tú, Lucas, de que es cierto, es uno de los grupos que tiene menos egoísmo y cuando aparece un egoísta, lo aislamos. Una poca de grupo. Eso, lo aislamos. Entonces, eso sí, ha sido muy positivo. Santiago. Bueno, yo empecé, mientras era estudiante de biología, de zoología en La Plata, trabajando en el Centro de Estudios Parasitológicos de Vectores en La Plata. A toda la gente, especialmente a Marcela Gerecha, a la cual siempre estoy agradecido porque empecé trabajando allí y en común con lo que dicen Daniel y José, empecé en este mundo, en esta línea temática, gracias a Alberto Gugliemone y Alberto Gugliemone actuó como un núcleo, nos nucleó a todos y ahí los conocí a Daniel y a José y como bien dijo Daniel, cuando empezamos a salir en el campo, al campo juntos, a discutir trabajos, líneas temáticas a futuro y todas esas cuestiones, nos empezamos a conocer, no solo entre nosotros, sino también con otra gente y bueno, fue un vínculo con un interés, obviamente, puramente científico, sin ningún tipo de egoísmo y también lo que es clave, es clave en este tipo, son las afinidades personales. No solo la vinculación, que uno sienta que científicamente estamos tirando al mismo lado, sino también el vínculo personal. En el caso particular de José y Daniel, hasta hemos compartido familias, yo he estado en Uruguay en la casa de José, en Chile en la de Daniel, ellos estuvieron en mi casa, hemos estado juntos en distintos países compartiendo cosas y eso ha afianzado un vínculo personal que ya después de muchos años nos conocemos, pero de memoria, y eso contribuye a que el trabajo avance sin... Esto va en línea con una pregunta que le iba a hacer a Daniel, pero ya me la respondieron los tres. Daniel inicialmente sugirió un título para el conversatorio que era Historia de investigadores unidos por las garrapatas. O sea, la respuesta es... Porque son amigos. Por eso me sugeriste ese título, Daniel. Exacto, gran parte de la temática de discusión en distintas partes, en nuestras casas, en el campo, son las garrapatas. Pero también hablamos de la familia, de política, de fútbol y otras cosas. Pero principalmente de garrapatas. Y tenemos muchas historias, anécdotas, algunas que se pueden contar, otras que no se pueden contar. Y que nos unen en la mitad de tres países y de tres investigadores que están siguiendo la misma dirección. Yo creo que es importante esto de la afinidad y es importante esto de tener los mismos intereses. Los tres tenemos hijos aproximadamente a la misma edad. Entonces conversamos también, nos trocheamos con nuestros hijos porque tienen la misma edad. Y, claro, nos reímos de las mismas cosas, disfrutamos con las mismas cosas. Entonces esto hace que nuestra producción sea mucho mejor. Está muy bueno esto que nos cuentan, gente. Bueno, cuando quieran que arranquemos con charlas, yo preparé algo para cuando empiecen a contar anécdotas, que lo pueden leer ahí abajo. Entonces si hay una anécdota media subida, nos desligamos. Es opinión de ustedes. Bien. Yo los voy a dejar y ya cuando vos quieras arrancar con la presentación, los dejo charlando entre ustedes. Avísame y vamos largando, Daniel. Parto yo, ¿se está viendo mi primera imagen? ¿Dónde sale una garrapata ahí? ¿Dónde garrapata Chile? Sí, Daniel, sí. Está bien nomás. Se está viendo, ¿no? Yo sí la veo, Daniel. Perfecto. Lucas, también se ve, ¿no? Sí, Daniel, dale. Arranca cuando quieras. Te estamos escuchando todo. Bien. Yo voy a partir hablando sobre las garrapatas. Son conceptos bien generales de lo que son las garrapatas. Entonces, por eso quise partir yo, porque son aspectos generales de lo que serían las garrapatas. Bien, en primer lugar, quiero comentarles que las garrapatas son un tipo de ácaro. Están incluidos entre los ácaros. Los ácaros son mucho más conocidos. Hay distintos tipos de ácaros. Ácaros, por ejemplo, que nos provocan alergia. Los ácaros del polvo. Ácaros del ambiente. Los ácaros conocidos como los ácaros oribátidos. Los ácaros que parasitan a mamíferos y que pueden ser sobonóticos, como por ejemplo los ornitonisus. Y también las garrapatas pertenecen al grupo de los ácaros. Aquí tenemos una garrapata. Acá abajo hay un ácaro que está circulando sobre la piel de una persona. Y acá tenemos, al lado derecho abajo, una garrapata. Bien, las garrapatas como principal característica son organismos que se diferencian del resto de los ácaros. En primer lugar, porque son mucho más grandes. En general, hay una garrapata que parasita al perezoso, que es la que estamos viendo aquí en la fotografía. Si se fijan, puede llegar a medir más de 30 milímetros cuando está inculgitada con sangre. Pero hay dos características, o hay dos tipos de características, digamos, que diferencian anatómicamente a una garrapata del resto de los ácaros. En primer lugar, en el primer par de patas, en el último segmento, tienen unos órganos que se llaman los órganos de Haller. Los cuales ellos detectan el aroma de sus hospedadores. Que son estas endiuras que se ven acá en la fotografía de arriba. Y la otra estructura que también es única en las garrapatas, en las diferencias del resto de los ácaros, es esta estructura dentada que se ve acá, que es el hipostoma. Es una estructura que tiene filas de dientes. Y todo esto son importantes en la clasificación de las garrapatas. Mostrarles algunas fotografías de lo que serían las partes anatómicas importantes de las garrapatas. Las que nosotros utilizamos principalmente para clasificarla. Vemos que acá tienen una estructura que se llama capitulum. Que es donde se encuentran los palpos, donde se encuentra el hipostoma. Se encuentran los quelíceros también. Luego los coxa, que son el primer segmento de cada apéndice. Que también son importantes al momento de clasificar las garrapatas. Vemos acá también la placa espiracular. El orificio anal. La apertura genital, que es la que se ve acá. Y este sería lo que se conoce como el capítulo. Que es donde se encuentran los quelíceros, donde se encuentran los palpos con sus segmentos. Aquí se pueden ver cuatro segmentos del palpo. Y aquí se ve claramente lo que sería el hipostoma. Esta cantidad de filas que tiene, o de corridas de dientes que tiene el hipostoma, es importante también en clasificación. La forma del hipostoma también es importante cuando clasificamos las garrapatas. Existen dos grandes grupos de garrapatas. Hay un tercer grupo que no lo vamos a mencionar, que se encuentra estringido a África. Pero acá en Sudamérica, y en la mayor parte del mundo, son dos grandes familias. La familia de las garrapatas duras, que son las ixodidos. Y la familia de las garrapatas blandas, que son los argácidos. Ya que a eso se refiere más José en su presentación. Las garrapatas duras tienen el escudo, que es este que se ve acá. Y el aparato bucal se ve en la parte anterior, en todo lo que es el cuerpo de la garrapata. Y las garrapatas blandas tienen el hipostoma acá abajo, y no tienen escudo. Una diferencia biológica entre estos dos grupos de garrapatas, es que las garrapatas blandas pueden colocar huevos varias veces, y siguen viviendo. En cambio, las garrapatas duras, una vez que colocan una gran cantidad de huevos, ellas mueren, terminan su ciclo biológico. De estos huevos, van a salir las larvas. Las larvas que son pequeñas, y tienen como característica tener tres pares de patas. A diferencia de las ninfas, y los adultos que ya tienen cuatro pares de patas. Entonces aquí vemos una gran cantidad de larvas, que están generalmente en la vegetación, esperando que pase algún animal, para poder abalanzarse, y parasitar al animal que pasa por ahí. Estas son las garrapatas que se encuentran, por ejemplo, en la selva. Entonces el ciclo biológico de las garrapatas, explicado de una forma bien simple, la hembra coloca sus huevos en el ambiente, de los huevos van a salir o emerger las larvas, y estas van a ir pasando a los distintos estadios. Primero pasa en el estadio de ninfa, y después la ninfa va a pasar al estado adulto macho y a la hembra. Ahora, cada vez que una garrapata sale de un animal, va a parasitar a algún hospedador diferente. Por ejemplo, esta es una garrapata que tiene un ciclo que dura dos años. Entonces, la garrapata hembra coloca sus huevos en el ambiente, en primavera, en verano, parasita a un tipo de hospedador, que puede ser un ave o un ratón, y después baja del hospedador y pasa todo el otoño y el invierno en un estado hipobiótico, y luego pasa al estado de ninfa en la siguiente primavera. Y aquí parasita a otros tipos de hospedadores. Y así sigue, pasando el siguiente año, llega al estado adulto en el otoño, pasa el invierno y la hembra coloca sus huevos al siguiente año. Entonces son garrapatas que pueden tener un ciclo más largo. Hay garrapatas incluso que tienen ciclos de hasta cuatro años, como por ejemplo la garrapata que se encuentra en ambientes fríos, como la garrapata de Antártica y del Ártico, que es Ixodes uliae. Las garrapatas tienen como característica ser parásitos de todos los vertebrados, vertebrados terrestres. Tenemos anfibios, en Chile todavía no encontramos garrapatas sobre anfibios, ese es un hallazgo que pretendemos encontrarlo en el futuro, sobre reptiles, como tortugas, iguanas, culebras, aves, y principalmente sobre los mamíferos. Tientos tipos de mamíferos, incluyendo el humano. Y son importantes para las ciencias veterinarias y la ciencia de salud pública, porque las garrapatas pueden transmitir enfermedades que pueden llegar a ser mortales. Y algunas de estas enfermedades afectan también a los humanos. Entonces, acá tenemos algunas de las enfermedades más conocidas en las garrapatas. Por ejemplo, las erlichiosis, que son enfermedades sobonóticas. Las borreliosis, distintos tipos de borrelias, que son bacterias transmitidas por garrapatas. Babesiosis, micoplasmosis, hepatosobonosis. Son distintos patógenos transmitidos por garrapatas. Bien, en relación a diversidad de garrapatas en el mundo, Alberto Gugleimone, que ya hablamos de él, que es nuestro guía garrapatológico. Aquí yo muestro una fotografía de él. Él trabaja en Interrafaela. Él fue el que nos congregó a nosotros, el que nos inspiró en este tema de las garrapatas. Y él escribió esta revisión en el año 2010. Y se calculaban poco menos de 900 especies de garrapatas, de las cuales eran 702 garrapatas duras y 193 garrapatas blandas. Luego, Alberto Gugleimone junto a Richard Robbins escribieron un libro sobre las garrapatas duras en el año 2014. Y así ha ido aumentando esta diversidad de garrapatas. Hoy en día son un poquito más de 920 especies diferentes de garrapatas. Junto a Alberto, hicimos una revisión en el año 2005 para evaluar la diversidad o el estado del conocimiento de las garrapatas que hay en Chile. Y en esta revisión que hicimos en esta revista de acarología llegamos a determinar que en Chile habían, hasta la fecha, 14 especies de garrapatas endémicas y el resto eran todas garrapatas que estaban probablemente presentes en Chile. Otras habían sido mal descritas. Otras estaban erróneamente identificadas. Habían tres especies exóticas. y esa era la historia hasta esa fecha. Y fue cuando comenzamos a trabajar ya en forma bien intensa el tema de las garrapatas en Chile. Entonces, en total, las garrapatas descritas para Chile eran 14 especies. Gracias a distintos proyectos que hemos ido ganando con el tiempo tres proyectos, uno que comenzó en el año 2009 y terminó en el 2012 que justamente perseguíamos ver las garrapatas que habían presentes en Chile su biogeografía y también estudiar un poco los ciclos biológicos. También el segundo proyecto que fue entre el 2013 y el 2016 en donde ya empezábamos a ver, aparte de biogeografía y biología el posible rol como vector de patógenos. Y el proyecto que actualmente estamos desarrollando en el cual estamos viendo la presencia de Borrelia en las distintas garrapatas presentes en Chile. Nosotros fuimos a distintas localidades en Chile estamos hablando de todas estas localidades que se ven acá en el mapa e intentamos evaluar diferencias entre las distintas ecoregiones estas eran las ecoregiones descritas por Dicastri y acá vemos más ecoregiones en el centro de Chile y también al sur de Chile. En general, en los dos primeros proyectos estuvimos 375 días en terreno con esto yo les quiero indicar que la cantidad de actividades en terreno han sido muchísimas. Las localidades son las que indico acá generalmente eran localidades no intervenidas localidades consideradas lugares protegidos parques nacionales, reservas nacionales y la cantidad de días que íbamos acá a la localidad se indica acá. Intentábamos ir una vez por estación para ver las actividades nacionales que se encontraban en las distintas localidades de Chile. Y estas fueron la totalidad de las capturas que realizamos esto fue hace dos años ya llevamos más de 12.000 capturas pero en esa fecha llevamos cerca de 10.000 capturas de las cuales la mayoría de las capturas correspondían a mamíferos principalmente micromamíferos después venían las aves luego los reptiles y finalmente los anfibios. Las prevalencias de garrapatas no eran muy altas si vemos acá en los mamíferos por ejemplo el 14,7% de los mamíferos que capturábamos tenía presencia de garrapatas en el caso de las aves solamente el 1,32% estaban positivos a garrapatas en los reptiles un poquito más 10,5% positivos a garrapatas y los anfibios como les comenté antes no teníamos anfibios positivos a garrapatas. Estas eran las especies más capturadas según tipo de vertebrado el ratón longipilis, el darwini y olivacius fueron los más capturados estamos hablando de 830 abrotis longipilis, 806 filotis darwini y 652 abrotis olivacius en cuanto a las aves los más capturados fueron el chincol sonotrichia capensis el fiofio el aenea albiceps el picaflor chico y el rayadito la fractura espinicaula es el rayadito y en cuanto a reptiles fueron, bueno, liolemus pictus liolemus disignatus atacamensis y tenuis estas son siempre 4 o 5 especies las más capturadas dentro de toda la gama de vertebrados que capturamos y en los anfibios algunos del grupo de eusophus telmatobios y también rinela que son estos que están acá rinela espinulosa que era el que más capturaba yo voy a contar 4 o 5 historias de garrapatas por supuesto hay muchas otras que no las voy a contar por honor al tiempo pero la primera que quiero contarles es sobre la primera garrapata nueva que encontramos en Chile en nuestro grupo de investigación que fue una colaboración en conjunto con José Benzal y con Agustín Estrada Peña es una garrapata que circulaba en el campus de mi universidad esta es la Universidad de Concepción el campus Chillán y en estas murallas circulaban las garrapatas porque era un lugar donde había muchos árboles y aquí llegaban a dormir los tibuques milvago chimango entonces los hospedadores tipos de esta garrapata eran justamente milvago chimango los tibuques este es el tibuque nosotros desarrollamos ciclos biológicos en condiciones de laboratorio de cada una de estas garrapatas que íbamos encontrando veíamos por ejemplo que la garrapata del tibuque demoraba 213 días en completar su ciclo biológico también otra garrapata también de las garrapatas blandas argandengmei es interesante mencionarla porque es una garrapata de la vida silvestre que pasó a la fauna doméstica a los gallineros estamos hablando de una garrapata que se encuentra en el norte de Chile en ambientes áridos entonces es una garrapata que está generalmente en los nidos de las aves del grupo de los funarios y nosotros en nuestras colectas la empezamos a encontrar aquí estamos analizando aves que capturamos en el sector de Ollagüe esto es a 4000 metros de altura en el límite de Chile con Bolivia esta es la localidad de Ollagüe y nosotros colocábamos redes para capturar aves y sin embargo la mayor parte de las garrapatas las encontramos en los gallineros que estas personas tenían estos son gallineros que tienen esta gente a 4000 metros de altura y bajo las piedras de estos gallineros encontramos algunas garrapatas y si se fijan aquí estamos colectando entre medio de las grietas que hay en estos gallineros colectábamos garrapatas aquí está mi hija que también sale a colectar conmigo y acá tenemos una gran cantidad de estas garrapatas llamadas argas negmei en un gallinero esto es en Calama parasitando gallinas domésticas pero lo interesante es que estas garrapatas también atacan a las personas entonces este era un propietario de gallinas que nos contaba que en las noches estas garrapatas los picaban la prueba para evitar son otra garrapata también interesante porque es una garrapata que hace ciclo con reptiles y su hospedador en estado adulto son los camélidos los camélidos sudamericanos ya las hemos encontrado en distintas especies de camélidos pero también en distintas especies de reptiles y parte de esta amplia captura que realizamos nos permitió ampliar la cantidad de hospedadores de esta garrapata vemos acá en distintas localidades encontramos esta garrapata que también parasita a los camélidos y soy chilensis es una garrapata que también tengo una historia propia como la encontramos porque nos contó fue encontrada en el año 1924 por ahí y ahí no se fue encontrada hasta ahora hace un par de años pensábamos que era el hospedador el equino sin embargo descubrimos que no era el equino finalmente eran murciélagos y posiblemente aves que nidifican en cavidades y la localidad tipo era Angol y nosotros la encontramos en Valdivia este fue un trabajo que hicimos justamente con Santiago Nava y soy estilesia es importante también porque es una garrapata de pudú que es el ciervo que tenemos acá en el tono sur de Sudamérica y es interesante porque esta es la que participa en esta borrele que fue la primera borrele que encontramos acá en Chile la segunda en el hemisferio sur que le pusimos borrele a chilensis entonces por eso pasa a ser una garrapata importante otra garrapata importante o que resalta dentro de toda esta historia de garrapatas descritas en Chile es una garrapata que es de amplia distribución en el mundo Ixodes Uriae que parasita aves marinas una gran cantidad o diferentes especies de aves marinas entre ellas los pingüinos entonces en conjunto con un grupo de Suecia Bjorn Olsen que fue el primero que escribió borrele en Ixodes Uriae por la década del 90 estuvimos analizando estas garrapatas de los pingüinos si se fijan esta garrapata ingresa al orificio auricular de los pingüinos y es ahí donde los parasita estos son pingüinos de magallanes feniscos magallánicos y esto nos permitió abrir un proyecto hacia la Antártica para ver si la garrapata que estaba presente en Antártica estaba transmitiendo también patógenos este es un ambiente antártico esta es la base la base militar Gabriel González Videla que es una base que está en Bahía Paraíso en la península Antártica y está rodeado de una colonia de más de 6.000 pingüinos que están con garrapatas entonces nosotros buscábamos cercanos los nidos bajo las piedras y encontramos acá una gran cantidad de garrapatas que estaban pasando digamos el verano porque en verano es cuando se activan y parasitan a los pingüinos otra garrapata de pingüinos Ornitorio Fenicus esta la encontramos conjunto con José Benzal era una garrapata que no estaba descrita en el año 2005 pero sí la encontramos posteriormente y parasita a los pingüinos que se encuentran en las islas del norte de Chile si se fijan este es un parque nacional en Chile se llama Parque Nacional Pan de Azúcar y todos estos blancos que se ven son excrementos de aves y ahí es justamente donde están nimificando los pingüinos bajo las piedras que están rodeando los pingüinos encontramos esta garrapata llamada Ornitorus Esfeniscus es una garrapata bastante agresiva aquí vemos a Karen que está afectada por una garrapata son lesiones muy pequeñas que hay que aumentarlas para que vean cómo se produce una irritación esto nos permitió también escribir este artículo que salió publicado hace menos de un mes justamente sobre lesiones que nos producen cada vez que vamos a esta isla porque las garrapatas nos atacan son muy agresivas y nos producen este tipo de lesiones en la piel Ornitorus Peruvianos también se encuentra en la misma isla es una garrapata que parasita a los murciélagos hematófagos que tenemos desmodus rotundus en Chile bueno en gran parte de Sudamérica es una garrapata que también fue encontrada posterior al año 2005 y en conjunto con José Benzal hicimos la publicación para diagnosticar la presente en Chile garrapatas nuevas que fuimos encontrando también con toda esta amplia colecta por ejemplo Ornitorus microlofi y aquí fue José Benzal el que lideró este trabajo es una garrapata que parasita a estos lagartos que están en el norte de Chile que se llaman microlofus el género del lagarto es microlofus hay 3 o 4 especies diferentes entonces si nos fijamos tienen las larvas de la garrapata y esos rojitos que se ven acá son ácaros trombiculidos que también consisten en especies no descritas entonces estos hacen ciclo biológico justamente con estos reptiles Ornitorus lailei también es una garrapata que en conjunto con José fue descrita y se encuentra en otros tipos de reptiles como por ejemplo la iguana incluso en la culebera de cola larga que tenemos en Chile Chilodria chamisoni aquí hay una garrapata que está incluso en la boca de esta de esta culebera Ornitoro Atacamense es otro tipo de garrapata que parasita a reptiles este es un liolemus disignatus y esta es una garrapata que fue descrita en un trabajo liderado por Sebastián Muñoz que lo voy a mostrar más tarde que es un ex estudiante mío que ahora ya somos colegas y él es un es un investigador que viene muy fuerte en el tema de la garrapatología también describió esta otra nueva especie este fue un trabajo que salió en mayo del año 2020 en el ratoncito Degu que es un ratón endénico en Chile una garrapata llamada Ornitorus octodontus ya que también la encontramos en el norte y bueno entonces para resumir hoy en día en Chile ya tenemos 25 especies endénicas de garrapata subimos de 14 a 25 más las 3 exóticas estamos hablando de 28 especies de garrapata ahora lo interesante de esto que es lo que estamos empezando a estudiar ahora es justamente determinar las enfermedades que están transmitiendo vemos acá un frotis sanguíneo de un ratón los ratones están parasitados por garrapata y vemos aquí una estructura que perfectamente puede ser una bacteria del grupo de las borrelias y este es un resumen para ir terminando donde vemos los patógenos que ya se han descrito en Chile transmitidos por garrapata todo lo que está de amarillo ha sido justamente determinado por trabajos que hemos hecho en conjunto gran parte de estos trabajos fueron los resultados que obtuvo Sebastián Muñoz Leal en su tema en su tesis de doctorado se fijan la gran mayoría de estos trabajos son hechos por él y en total son 14 patógenos ya descritos para las garrapatas que tenemos en Chile y esperamos con este proyecto que acabamos de postular obtener fondos para seguir investigando otros tipos de patógenos tanto en los hospedadores como en las garrapatas y bien y para terminar voy a mostrar alguna fotografía de estas actividades de terreno aquí tenemos a Sebastián que fue el que les acabo de comentar que está entrando muy fuerte en el tema de las garrapatas lo cual nos alegra mucho que es otro integrante para este grupo y acá tenemos una actividad que estamos realizando en estos islotes que están en el norte cada vez que vemos islotes con guanos asumimos que ahí pueden haber garrapatas entonces cruzamos muchas veces nadando y aquí vemos que están todos buscando entre el guano estas garrapatas aquí después de una de una colecta en uno de estos islotes comiendo sushi invitado por estas personas que amablemente nos ofrecieron sushi y acá ya viajando de vuelta en nuestros viajes al norte andamos con los coladores y siempre que vemos una localidad donde puedan haber animales hospedadores de garrapatas empezamos a colar la arena a ver si encontramos garrapatas esta de hecho es la localidad tipo para una de las garrapatas que determinamos en los reptiles del norte de Chile y bueno lo otro interesante de este grupo es que somos los tres bien trabajólicos en mi familia me molesta mucho porque yo siempre ando pegado con mi computador pero aquí yo me siento identificado con ellos porque cada vez que ya nos hablamos más nos ponemos a a escribir o a o a o a contestar los correos bien eso era por mi parte Lucas para que sigan con el que el que viene muchas gracias Daniel por la presentación ahora las preguntas que están haciendo por el chat las vamos a contestar al final todas juntas las van a ir contestando entre los tres si les parece bien ahora seguimos con la presentación de Santiago bueno Santiago cuando quieras acordate de avisarme que yo pase bueno en el mi presentación hace énfasis en cómo cómo abordamos metodológicamente los estudios sistemática con los miembros de la familia exoide en bueno que en el mundo como bien dijo Daniel hay más de más de 700 especies distribuidas en distintos géneros incluso hay géneros exclusivamente fósiles en nuestro país en Argentina tenemos cinco géneros de los cuales el que tiene mayor diversidad es amblioma por lo tanto la mayor parte de los trabajos de sistemática están enfocados en este género obviamente no es exclusivo pero si es más importante en cuanto a diversidad la siguiente Lucas entonces cuáles son las preguntas básicas que se hace cualquier taxónomo son tres qué es una especie o sea cómo se define una especie cómo se forma una especie cuáles son los procesos de especiación y por último y desde el punto de vista práctica la más importante para los que trabajamos con el material es cómo se delimita una especie las dos primeras preguntas tienen un abordaje teórico y filosófico si se quiere sobre todo la primera mientras que la tercera o sea cómo se delimita una especie es puramente empírico es un abordaje puramente empírico y sobre eso me voy a enfocar la siguiente Lucas la siguiente ahí está bueno conceptos de especie hay muchos hay muchos y conceptualmente elaborados podemos listar hasta 30 ahí en la diapositiva pueden ver algunos tal vez los más importantes como el tipológico el concepto biológico conceptos más modernos como el evolutivo el filogenético y el ecológico muchos de los cuales tienen punto en común pero algunos hasta son excluyentes entre sí y ante una misma situación ante el estudio de un mismo esquema de poblaciones pueden aplicar un concepto o el otro puede llevar a conclusiones diferentes pero en sistemática se ha en los estudios de taxonomía se ha hecho una especie se está intentando superar esto la siguiente Lucas por favor y desde mi perspectiva las definiciones de especie tiene un abordaje mucho más mucho más vinculado a lo que efectivamente pasa en la naturaleza que considera las especies como linajes metapolacionales que están evolucionando separadamente cuando hablamos de una especie o otra independientemente de los conceptos que se los utilizan teóricamente para definirlos entonces ¿cuál es la importancia de esto? la siguiente Lucas es distinguir entre lo que es un concepto general de especie y un concepto operativo el concepto general es cómo definimos una especie cómo consideramos teóricamente una especie que es lo que estaba mostrando anteriormente que eran como linajes metapolacionales que evolucionan separadamente de otros linajes metapolacionales ¿no es cierto? pero desde el punto de vista práctico y es importante distinguirlo nosotros usamos conceptos digamos operativos que son los conceptos operativos son las bases empíricas en que nosotros nos basamos para delimitar esas metapolaciones sobre las cuales nosotros centramos nuestros estudios la siguiente Lucas por favor entonces todas estas propiedades todos estos conceptos que yo listaba anteriormente como el concepto tipológico el biológico el filogenético el ecológico pasan a ser no conceptos digamos ontológicos o sea que definan la especie en sí sino conceptos contingentes o sea propiedades contingentes que pueden adquirirse o no durante el curso de la evolución de una especie entonces ¿a qué voy de esto? a que usamos todas las propiedades que que dan forma a esos conceptos no como una definición de una especie sino como una una línea de evidencia para delimitarla porque a fin de acabo la siguiente Lucas por favor lo que nosotros hacemos en la práctica es testear nuestras hipótesis testeamos una hipótesis y de acuerdo a las líneas de evidencia que tengamos esa hipótesis está mejor sustentada o no ¿cuál es nuestra hipótesis? por supuesto si un conjunto de poblaciones pertenece a una especie o no entonces ¿cuáles son esas líneas de evidencia? por ejemplo la diferenciación fenotípica la monofilia el aislamiento pre- y post-sigótico la diferencia entre estados morfológicos entre caracteres fijados la divergencia ecológica son algunas de las líneas de evidencia que nosotros usamos para testear que se utilizan para testear si una especie o un conjunto de poblaciones pertenece al mismo linaje evolutivo o no entonces ¿cuál va a ser la solidez de esa hipótesis? va a depender de la cantidad de evidencia que nosotros podamos aportar y eso difiere en cuanto a en este caso nuestro a los géneros que estamos estudiando por ejemplo en la emblioma es muy fácil no es muy fácil pero es mucho más factible que en otros géneros poder obtener todas esas líneas de evidencia que están listadas en la diapositiva hay otros géneros o en por ejemplo en las especies nidícolas no es tan sencillo por ejemplo testear si existe elamiento pre-posibótico porque eso naturalmente hay que testearlo en condiciones de laboratorio la siguiente la siguiente por favor Lucas bien y acá tomando en cuenta lo anterior voy a poner de ejemplo el complejo emblioma cajenense el complejo emblioma cajenense era eran hasta hace una década considerada una especie que estaba distribuida desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina adaptado a diferentes ambientes o sea con una gran plasticidad ecológica incluso con sospechas de diferencia en su competencia vectorial entonces fue un gran modelo para poner para llevar a la práctica lo que mencioné anteriormente o sea usar distintas líneas de evidencia para testear cómo estaban evolucionando todas esas poblaciones que formaban el taxón emblioma cajenense la siguiente Lucas por favor entonces por ejemplo hoy tenemos tenemos un instrumento que es fantástico que la la biología molecular acceder a partes del genoma de los individuos entonces se pueden hacer estudios de filogenia con caracteres neutrales que muchas veces de la morfología es difícil determinarlos entonces ¿qué se encontró desde el punto de vista de la genética? que existían distintas poblaciones genéticamente bien diferenciadas y cada una de esas poblaciones asociadas a ambientes a nichos ecológicos particulares o sea que esto sugería que la plasticidad ecológica del taxón emblioma cajenense no era tal sino que estaba formado por poblaciones que estaban adaptadas a determinados nichos ecológicos la siguiente por favor estos tipos de estudios lo que mostraron es que este conjunto de poblaciones que ahí a la derecha ven los nombres que después se les asignaron pero que en el principio nosotros teníamos como un conjunto de poblaciones asociados a nichos ecológicos específicos ya hacía un tiempo que venían divergiendo por ejemplo hipotéticamente nosotros estábamos viendo de estos análisis moleculares que ya de fines del mioceno y principios del plioceno estos grupos de poblaciones ya se estaban separando o sea que hacía mucho tiempo que se venían que había existido una divergencia la siguiente Lucas por favor entonces el siguiente paso ver analizar esa diferenciación fenotípica o sea vimos los caracteres morfológicos y ahí vimos que también que los caracteres morfológicos o sea la diferenciación fenotípica iba en tándem con esa diferenciación genética como ven ahí ya tenemos distintas líneas de evidencia que van hacia lo mismo estudios de filogenia estudios de caracteres morfológicos fijados el siguiente por favor ahí ven se ven ejemplos por ejemplo diferencias de caracteres muy importantes como es la ornamentación como el patrón de puntuación de los escudos la siguiente por favor Lucas la forma de la apertura genital en las hembras el patrón de setas bien una vez que teníamos todo ese cúmulo de conocimiento dijimos bueno vamos a testear sumamos una línea más de evidencia que era testear si existía aislamiento posigótico por favor la siguiente entonces la siguiente por favor esto es más de morfología la siguiente muy bien acá entonces que se hizo de vuelta esto es un claro ejemplo de trabajo en colaboración porque fíjense que acá hay poblaciones de distintas áreas geográficas del 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 neotrópico entonces trabajando en colaboración con distintos grupos de distintos países pudimos establecer colonias en el laboratorio de cada una de estas poblaciones que hipotéticamente nosotros por las líneas de evidencia anteriores habíamos visto que podían ser especies diferentes y que hicimos testeamos si había aislamiento posigótico y estos estudios biológicos confirmaron lo que mostraban los estudios de filogenia basado en caracteres moleculares y los análisis morfológicos como ven en las dos columnas de la derecha que son los cruces entre los híbridos estas poblaciones por ejemplo en Argentina que tenemos dos poblaciones diferenciadas una asociada a las yungas y otras asociadas a áreas más del chaco seco los híbridos no eran viables entonces ahí teníamos ya una línea de evidencia más que nos permitió con mucha certeza poder la siguiente por favor ya tener un patrón mucho más claro de que en verdad no era una especie con una gran plasticidad fenotípica sino que estábamos hablando de diferentes especies que lo que el taxón que antes se consideraba como una sola especie en verdad era un complejo de especies con diferentes preferencias ecológicas diferentes preferencias ecológicas esto también fue testeado por ejemplo en estudios de nicho ecológico el modelado donde se ve ahí en esos mapas pueden ver comparativamente tres especies del complejo donde las áreas más los colores ahí que se ven en los mapas más anaranjados son las áreas de preferencia de mayor preferencia ecológica de cada uno de esos grupos de poblaciones que después terminaban siendo especies diferentes como ven eran muy disímiles las preferencias ecológicas de los distintos grupos entonces hemos logrado hemos utilizado diferentes líneas de evidencia diferenciación fenotípica filogenia divergencia ecológica o sea aislamiento biológico o sea todos esos conceptos mencionados al principio como conceptos de especies los usamos en verdad como líneas de evidencia en conjunto para definir poblaciones que estaban con tendencias evolutivas diferentes y con esto la siguiente para terminar quedó definido un patrón lo que antes era una misma considerada una misma especie terminó ya un patrón con de punto de vista biológico mucho más certero ¿por qué? porque no es una cuestión de nomenclatura formal sino también donde cada uno de los tachones como se ve tiene una distribución particular y unas preferencias ecológicas dadas y esto tiene mucha implicancia para entender la dinámica de estos parásitos la dinámica poblacional y también en el caso particular de este grupo taxonómico que son vectores de enfermedades también entender la dinámica de las enfermedades en las cuales estos vectores están involucrados bueno este modelo que yo presento en Mucagenense este modelo de estudio en tándem con distintas líneas de evidencia se aplicó también a especies muy importantes como el complejo sanguíneo que tal vez una de las especies con mayor importancia económica y epidemiológica mundial en el caso de Bófilos micrópolis también permitió definir que es otra de las especies con un gran impacto y así se trabaja con distintas especies ¿y cómo se logra esto? bueno esto nuevamente con un trabajo en equipo sin egoísmo y donde todos tiran todos tiramos para el mismo lado y sin una colaboración en escala a escala a una escala digamos continental todo este tipo de trabajo no se pueden naturalmente como pueden ver en el mapa este tipo de trabajo sería imposible llevarlos a cabo así que y bueno este modelo que muestra con Cajenenses aplica a muchos de los estudios que estamos haciendo en colaboración dentro de con distintos países del mundo pero fundamentalmente con este grupo que tenemos aquí en el Cono Sur en Chile en Uruguay con la gente de Brasil que no está aquí pero también la gente de Brasil aplica todo esto a este trabajo de colaboración y a estas cuestiones de afinidad personal también hay gente de Centroamérica gente de México de Estados Unidos que colabora en el mismo sentido así que bueno para terminar Lucas y a Pablo y a toda la gente del Lecén los quiero felicitar porque conozco del principio la génesis de lo que fue el Lecén conozco de dónde se empezó y a dónde se llegó y la verdad es más que meritorio y lo que han hecho lo que han logrado y cómo se ha avanzado y así que felicitaciones de mi parte bueno Santiago muchas gracias felicitaciones a ustedes también por el trabajo y bueno por participar en este ciclo siguiendo con el ciclo entonces ahora lo vamos a escuchar al doctor Benzal en su presentación bueno buenas tardes bueno como complemento de las charlas anteriores y al modelo que presentó Santiago para el complejo cajenense entre las garrapatas duras yo voy a presentar un poco de las garrapatas blandas gracias a las colaboraciones que hemos tenido las garrapatas blandas voy a hablar de Latinoamérica no solo de Sudamérica o también de la región tropical podría hablar han tenido un avance impresionante porque especialmente porque son un grupo que es difícil bastante difícil de estudiar para que vean las garrapatas blandas han superado las 200 especies hay 210 220 especies contra las más de 700 de los ixódidos pero además casi la mitad están en la región tropical y es la región que más garrapatas está sumando actualmente en el mundo en los últimos por lo menos 10 años para que para que vean que no les miento estas son las argacias descriptas entre el año 2003 y el 2020 y vean que hay 21 especies descriptas hasta el día de hoy y todos los años prácticamente se van describiendo especies muchas están relacionadas a nuestros grupos a nuestras colaboraciones y quiero destacar la número 3 antícula William Money que está es en honor a Alberto William Money ahora vamos a ver por qué fue una de las primeras especies que a las cuales las nombramos con el nombre de uno de nuestros básicamente jefes o mentores bien uno de los temas de los argacios es que hay muchos complejos de especies por lo tanto antes cuando conocíamos una especie como ornitodoro estalaje actualmente el complejo ornitodoro estalaje son muchas especies y cada día hay más cada 2 o 3 años se describe una especie diferente del complejo ornitodoro estalaje pero lo que sí resta es por descubrir muchas especies especialmente en nuestra región neotropical yo les puedo decir que uno de los problemas que tenemos es que no nos alcanza el tiempo porque lamentablemente no nos podemos dedicar solamente a salir del campo y describir garrapatas que sería lo ideal bueno ¿a qué se debe el cambio en América Latina del avance un avance notable en cuanto a argacios y a garrapatas en general? bueno es bastante es multifactorial pero uno de ellos se debe a que el doctor Alberto Guglielmo lo que hizo fue empezar a reclutar todas las personas en América Latina que le interesaban las garrapatas se hizo una primera reunión en San Pablo en el año 2002 que fue punto de partida para incluso la gran mayoría hemos cambiado morfológicamente en esta foto algunos con pelos otros con sin canas algunos más gordos pero bueno lo bueno de esta foto es que fue casi un puntapié inicial para comenzar la reemergencia de los estudios taxonómicos en América Latina esta fue creo que del 2010 esta fue una segunda reunión grande del 2010 en Rafaela y acá ya el grupo de investigadores es mucho más amplio y además muchos de estos investigadores lo que tenían eran tesistas o becarios que actualmente ya están trabajando en forma independiente entonces ha sido una multiplicación la verdad todo gracias inicialmente a punto de partida de Alberto bien que se me trancó voy a ir a la anterior porque se me bien además gracias a al grupo de varias multinacionales vamos a llamarlo se realizaron cursos y reuniones en un montón de países solamente pongo cuatro fotos pero realmente se han realizado cursos el primero fue este de San Pablo en el 2003 después de la primera reunión del 2002 pero luego se han hecho cursos por prácticamente o sea casi todos los países por lo menos de Sudamérica se han realizado los cursos y lo más importante el otro gran punto de partida ha sido este libro de Alberto con otros colaboradores en el año 2003 que es básicamente todo lo que es la bibliografía a nivel de la región no tropical y incluye todas las especies más las nuevas que tenemos ahora que han salido después todas las especies anteriores a las que hemos descrito después perdón y en base eso es una recopilación de bibliografía muy importante que nos llevó a poder trabajar sin tener que andar buscando bibliografía por todos lados desperdigada después el grupo ha publicado algunos trabajos más este mismo de las garrapatas de la región tropical en español este libro de Darcy Barros Batesti que con otros colaboradores que fue muy pictórico también para la clasificación de garrapatas hasta la lista de garrapatas duras del mundo de Alberto William Mone que más o menos englobaba todo lo que es la parte de garrapatas duras y recientemente le digo recientemente en 2017 logramos varios de los autores estamos aquí logramos hacer un compendio sobre es el primero sobre las garrapatas del cono sur de América obviamente no es no tiene todas las especies de Sudamérica pero por lo menos tiene 62 especies que están descritas y probablemente salga alguna edición con alguna mejora de algunas fotos y algunas especies nuevas pero es otro puntapié para tener la información reunida de las garrapatas bien además también para las garrapatas blandas se creó la Sociedad de Investigadores de Antrícola que es un grupo de garrapatas especial coprófagas que habita cuevas calientes habitadas por colonias de miles de murciélagos y es un grupo muy particular de argacios bueno la gran pregunta ¿es fácil trabajar con argacios? no van a ver que trabajar con argacios a veces es decepcionante cuando uno encuentra una colonia de garrapatas todo muy lindo puede pasar días y días y días escarbando 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 dos vueltas piedras colectando pájaros colectando ratones etcétera y no encontramos ninguna garrapata porque son bastante complejas es un grupo bastante complejo incluso ya he enseñado a mis niños a levantar piedras y buscar garrapatas hace aproximadamente dos meses hice una salida de campo y ellos tienen mucho mejor vista que yo la verdad que en ese caso es así y bueno esto me lo enseñó Daniel Daniel siempre me dice no que a mí me dicen que yo levanto una piedra y escribo una especie nueva no es tan fácil no es levantar una piedra y escribir una especie uno de los ejemplos es esto nosotros el problema que tenemos con los argacios es que son totalmente nidícolas entonces o capturamos al hospedador con la larva con trampa etcétera o tenemos que encontrar directamente la colonia y donde está la colonia a veces es bastante complejo de encontrar no es como algunos exodios que pasamos el paño por la vegetación y nos llenamos de garrapata los argacios son un poco más complejos son bien nidícolas la gran mayoría por eso acá tenemos una acá está justo está Sebastián en Uruguay que estamos todos muy contentos porque obtuvimos garrapatas que están en la margen derecha acá para poder lograr una colonia y obtener las larvas y poder hacer todo el trabajo de descripción que además como me dijo Santiago recién nosotros antes utilizamos todos los métodos clásicos no teníamos más que un escritorio y una lupita vieja ahora pasamos al frente tenemos la descripción clásica o la morfología clásica se sigue utilizando ¿ah? como está aquí en esta foto que estoy mostrando pero y miren esto es de 1849 y se describían tal cual como seguimos escribiendo hoy ¿ah? en 1849 pero tenemos algunos avances que no contaban es como decimos nosotros ahora tenemos el diario lunes ¿no? con el diario lunes todos somos vivos la ketotaxia se sigue utilizando también que se utilizaba desde hace muchísimos años todo lo que es el número largo y forma de las setas y patrón de setas especialmente las larvas pero ahora tenemos algunos avances especialmente la microscopía electrónica de barrido un avance brutal y espectacular para el estudio de las garpatas blandas acá tenemos esta cernitodoro rioplatensis la garrapata escrita en el 2008 acá tenemos los adultos la larva muchos detalles también luego de hacer todas esas mediciones las ponemos en matrices y hacemos análisis estadístico como el análisis de componentes principales donde nos separa las especies por grupos es un también es muy importante para los estudios filogenéticos y por supuesto como dije el diario Lure muchas veces cuando tenemos dudas hacemos biología molecular estudiando diferentes tipos de secuencias parciales de genes y realmente ahí a veces sabemos si estamos por el buen camino o no y esto es otra herramienta muy muy importante llamas modernas se está estudiando incluso los simbiontes dentro de cada garrapata para diferenciarla dentro de los diferentes complejos por ejemplo el único esto va a ser muy útil pero un poco dentro de un poco más adelante porque primero tenemos que definir las especies de garrapata con las que estamos trabajando y después recién ver sus simbiontes porque el problema es que a veces estamos estudiando simbiontes de una garrapata que creemos que es esa garrapata y realmente a veces no es y ahí hacemos otro este otro caos más importante bien las cruzas las cruzas son muy importantes esto es muy antiguo pero siguen siendo muy pero muy importantes las retrocruzas del laboratorio para saber si es una especie es compatible con otras o no se puede hacer tanto para ixodidos como argacios este es el problema que a veces que necesita instalaciones etcétera y ahora por supuesto ustedes saben que con todas las comisiones de éticas y los protocolos que hay que presentar a veces no es tan fácil trabajar con animales vivos en este momento para hacer cría de garrapata bien y este voy a presentar un trabajo que es este este viene a ser este ornitor que hay y lo que tiene este trabajo es que se suma todo lo que hablamos recién ¿ah? hay un dibujo de una larva ¿ah? es un dibujo fotos de microscopio óptico fotos de microscopio electrónico ¿ah? ahí tenemos tres tipos de de dibujo fotos etcétera un árbol filogenético un análisis de componentes principales y la retrocruza de dos poblaciones ¿ah? que esto es muy importante una de Piyahui y esta esto del nordeste brasileño esta garrapata que este parasita pequeños roedores que heredon rumpestris y en este caso se se trabajaron con dos poblaciones se hicieron las retrocruzas y se hizo un estudio de análisis de componentes principales de las colonias originales y otro de las larvas retrocruzadas lo cual dio que correspondían todas a la misma especie ¿ah? a pesar de que nosotros nos matamos trabajando a veces gastamos mucha plata mucho tiempo para publicar etcétera 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 acá tenemos en Plus One un trabajo donde se describen un montón de especies de ornitodoros donde lo único que hacen es de adultos análisis moleculares y hay una especie por acá que dice que marucano marucano esta es rupestris se diferencia de marucanos porque tiene una diferencia genética en el 16S donde hay un cambio en la posición 288 ¿ah? una tiene una una G y la otra tiene todos A esto es un la verdad que hay que ser sincero no sé cómo pasan estos trabajos pueden llegar a ser publicados pero después que uno hace trabajos importantes con muchas herramientas multidisciplinarios y multinacionales sale un trabajo como este de estos creo que son franceses en 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 África ¿ah? este igual esto queda grabado así que no hay problema bien además otro problema que tienen estudiados los ergacios es el problema que son poco financiables acá está este acá está el doctor Labruna que me está mirando el brazo porque era la primera picadura de esta especie que no sabíamos siquiera se alimentaba en mi brazo están sacando fotos etcétera todos me dijeron no 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 te la saques porque a ver si se incurjita era como como un hallazgo muy novedoso y este acá los animales laboratorios somos nosotros ¿cuál qué es lo que pasa? transmiten enfermedades de menos impacto por ejemplo acá tenemos a Abril Lavín y a Justin Bieber que el año pasado armó un escándalo que sufría depresión por el tema de la de la enfermedad de Lyme lamentablemente los ergacios transmiten otras borreliosis pero no Lyme le falta marketing para algunos proyectos ¿ah? otro tema es que algunas no pican algunas ninfas y adultos de ergacios como están estas antrícolas que le hablé hoy no pican por lo tanto no transmiten no hay posibilidad que transmitan enfermedades son básicamente coprófagas bien y lo que les quería comentar que esto es muy importante es que sinceramente podremos ser expertos en laboratorio expertos en genética expertos en lo que sea pero lo más importante es ir al campo para obtener el material y tener un concepto ecológico y global de lo que estamos trabajando ¿ah? por eso muchas veces hemos arriesgado bastante las vidas cada vez estamos más viejos ese es otro problema ¿ah? acá estamos con argas cocumerinos en el norte de Chile Sebastián es el que nos está sacando la foto acá está a la izquierda está Daniel Santiago en el centro y yo estoy a la derecha y además de tener que capturar estas garrapatas hermosas que son gigantescas acá estoy con una piedrita donde hay un macho y una hembra y cuando uno apoyaba las manos la larvita que está a la derecha en la parte superior es la que nos está picando las manos o sea uno se trataba uno tenía que tener una de las manos siempre apoyada para no caerse de este acantilado pero cuando apoyaba la mano la larva aprovechaba a ir picando bueno como tenemos que sesgarnos al tiempo para otro encuentro les prometo contar una historia que dura más o menos 30 minutos sobre el hallazgo de Notovaspis Amazoniensis que la verdad que es espectacular pero lleva mucho tiempo bueno fue muy rápido pero más o menos para explicarles los avances que hemos tenido en Latinoamérica y especialmente Sudamérica con respecto a los argacios muchas gracias bien esta foto me olvidé perdón perdón esta foto me olvidé de comentarles que no sé si ven falta Daniel acá pero acá está Santiago estoy yo y está la bruna y otros colegas que salvo el guía que es el cuarto o sea el segundo a mano derecha o el cuarto desde la izquierda estamos todos cianóticos porque entramos a trabajar en una cueva de murciélagos y estamos cianóticos porque nos faltaba este oxígeno y otros lugares donde casi la quedamos por trabajar con material de argacios bueno ahora sí muchas gracias bueno José muchas gracias por la presentación la verdad que estuvo muy buena al igual que las otras dos presentaciones que hicieron los expertos garrapatólogos convocados para el conversatorio ya para ir cerrando un poco vamos a ir bueno les comento no sé si estuvieron viendo los comentarios tienen saludos desde Colombia Paraguay Nebraska México San Juan de todos lados han recibido saludos y hay algunas algunas preguntas para hacer para hacerles voy a empezar por la primera que fue de Ángel Herrera Mares les mando un saludo desde México y pregunta en el caso de los argácidos sobre aves silvestres en qué zona del cuerpo es más frecuente encontrar a las garrapatas José el argácido bien los argáceos en el caso de los argáceos son parasitados básicamente cuando los capturamos en redes etcétera salvo en los nidos que son parasitados por nifas y adultos en el caso de las aves son parasitados por ornitoros y por argas básicamente en la región de la cabeza básicamente en la región de la cabeza esa es la zona de preferencia para larvas tanto de argas como de ornitoros bien bueno yo puedo agregar puedo agregar ahí que en mi experiencia quizás es interesante mencionar que las garrapatas blandas en general están las adultas están muy poco tiempo ingiriendo sangre entonces generalmente no se encuentran adultas parasitando al hospedador pero sí larvas y las larvas que hemos encontrado por ejemplo en pingüinos las ornitoros de pingüinos o las de murciélago en pingüinos en la zona de la cabeza y esto es porque generalmente las aves intentan limpiarse y en la cabeza no pueden limpiarse y en los murciélagos las encontramos en todas partes no solamente en la zona de la cabeza las larvas de ornitoros peruvianos pero en general los adultos se encuentran rodeando los nidos bajo las piedras en las hendiduras en las cuevas de los murciélagos por ejemplo generalmente en las grietas que se forman en estas cavernas bien pasamos a a la siguiente pregunta la hace Roberto Cortinas desde Nebraska y dice Amblioma Americanum se estableció en Nebraska en el 90 aproximadamente solo tengo evidencia anecdótica pero me parece que fenotípicamente las garrapatas de acá parecen diferentes a las del sur de los Estados Unidos y la pregunta es ¿se han aplicado relojes moleculares para evaluar la rapidez con la que se produce la especiación en el género? Bueno hay algunos estudios yo mostré algunos análisis en una diapositiva estaba estaba el tiempo calibrado para Amblioma Cagenese obviamente hipotéticamente pero si está hay estudios también por ejemplo con el complejo maculatum lo mismo y después obviamente en el caso particular de Amblioma hay una gran ventaja que contamos con fósiles se conocen fósiles entonces eso ha ayudado mucho la calibración por ejemplo el género Amblioma ya estaba diferenciado con su forma moderna con su forma morfológica moderna desde finales del Cretácico estamos hablando de 100 millones de años atrás ya teníamos de hecho uno de los fósiles encontrados hace a fines del Cretácico tiene una una morfología muy similar a algunas especies de Amblioma actuales y y los análisis moleculares como preguntaba como mencionaba Cortinas estiman un tiempo similar a lo que sugieren los fósiles entonces sí efectivamente se ha calculado en el caso particular del complejo cajenense tenemos que ya hace unos 5 millones de años atrás hipotéticamente estaban diferenciadas o se estaban diferenciando las poblaciones que hoy forman las especies o sea las las especies actuales ya entre 2 y 5 millones de años ya estaban diferenciadas pero sí afortunadamente hay evidencia no solo molecular sino también fósil en el caso particular de Amblioma bien tenemos otra pregunta que la hace Tomás Bahía perdón Tomás Bronjal que pregunta si hablarán de Lyme y cuál es la experiencia de los hablantes con la enfermedad de Lyme esto lo pregunta Tomás Bahía Tomás Bronjal perdón Tomás Tomás si si Bahía Bronja perdón tú lo conoces ¿no? claro tenemos un de Brasil bueno por suerte podemos decir que el cono sur de América fue los países del cono sur de América fueron los primeros en en diagnosticar en vectores la presencia de Borrelia Burderford y Senzulato del grupo del mismo grupo de los causantes de la enfermedad de Lyme pero hasta el momento no hay ninguna no hay ningún caso autóctono correctamente diagnosticado que incluya aislamiento que incluya cultivo PCR etcétera en ningún caso autóctono hasta el momento pero todos estamos a la espera de eso pero sí por suerte tenemos experiencia en trabajar con la bacteria pero no en casos clínicos en humanos gracias Tomás por la pregunta porque es muy importante bien y Tomás propone una línea de investigación novedosa que puede llegar a ser muy interesante respecto de la importancia de las garrapatas blandas en la transmisión del COVID así que Tomás eso lo puede hablar con tal vez con el doctor Labruna en Brasil y sugerírselo él es un especialista en la materia pasando a las últimas preguntas dice María Céspedes Ligerón ¿de qué manera influyen los factores externos como por ejemplo la humedad en la longevidad y resistencia de una garrapata? influye mucho sobre todo en la longevidad de los estadios que están en fase de vida libre hoy Daniel presentó el ciclo tanto en las especies de tres hospedadores como en algún hospedador en los estadios de fase libre la humedad y sobre todo el déficit de saturación es crítico en la longevidad de esos estadios en fase de vida libre que están esperando por un hospedador sobre todo en las especies exofílicas mucho más crítico en las especies exofílicas que las endofílicas por ejemplo los argácidos no es una cuestión tan crítica por eso los argácidos que están en ambientes que son comunes en ambientes desérticos porque tienen esa capacidad de 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 que que el déficit de de saturación es una cuestión crítica crítica por eso la diversidad en el caso de de es más va aumentando hacia los hacia los trópicos y disminuyendo hacia localidades más más de condiciones más áridas pero es crítico por supuesto bueno muchas gracias Santiago Daniel y José por las presentaciones por haberse sometido a las preguntas y por haber participado en este ciclo de conversatorios del ESEN en los 10 años bueno no tengo más agradecimientos para ustedes y para los que nos vieron muchas gracias por haber estado presentes y nos veremos en los próximos conversatorios del del ESEN bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno y que y que pasen bien y que sigan así adelante con con el laboratorio sí felicidades gracias José por estos 10 años de 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 alta producción interesante en la fauna silvestre felicidades a Pablo y todo el grupo bueno esperamos que la próxima sea presencial y ahí Tomás está diciendo que echaba de menos hablar de los pingüinos el amigo Tomás Bronjal bueno gran amigo gran amigo nos vemos pronto muchas gracias a todos adiós chao